y vamos a revisar la jornada de los peruanos en la argentina por la fecha 22 de la liga profesional del país gaucho el boca júnior de luis advíncula le ganó como local por 2 a 0 al sarmiento como se sabe el lateral nacional está aún recuperando su selección de rodilla por lo que no fue convocado para este partido felizmente para su equipo no lo necesitaron demasiado ya que con los tantos de miguel merentiel y cristian medina se ganan los tres puntos con este resultado el equipo se eneice el décimo primero con 31 unidades y la próxima fecha deberán visitar la unión de santafé el 6 de julio y para acabar pasamos a la victoria por 4 a 0 del racing club de paolo guerrero y catrín cabellos en su visita al colón de santafé el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó por cuarto partido consecutivo mientras que el delantero nacional también estuvo en el banco suplentes permiso a los 62 minutos cumpliendo una regular actuación ya que sólo la tocó en 11 ocasiones donde se la pasó más fue el área que dentro de ella peleando con las defensas contrarios ganando en el 50 por ciento de los individuales pero luego de eso no hizo nada más realmente para su equipo a esa altura ya lo habían liquidado con los tantos de maximiliano romero gabriel auche y nicolás oros en el primer tiempo al final el cuarto gol llegaría los 92 minutos en pies de facundo mur con este resultado el equipo albiceleste el mismo segundo con 30 unidades y la próxima fecha recibirán al san lorenzo del magro el 5 de julio no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao